¡Bienvenido a la venganza de los electroalces pop! El dios de las travesuras regresa. La primera gran novedad que hemos escuchado es de la segunda temporada de Loki. Esta serie fue una de las que más nos gustó en la fase 4 y que ya queremos ver cómo es que continúa la trama de estos personajes. Y ahora Marvel presentó en exclusiva el tráiler de la temporada 2 de Loki durante la D23 Expo de este año, confirmando varios personajes que regresarán de la primera temporada y las nuevas caras del elenco. Los detalles exactos de la trama aún se mantienen en secreto, pero las primeras imágenes confirmaron que se abordaría el suspenso final que dejó la temporada 1. Ahora es que apenas se ha revelado al público en general este vistazo de lo que veremos en esta segunda temporada de esta serie que sabemos que tendrá su estreno en el 2023. Disney por fin nos reveló estas primeras imágenes de esta temporada. Podemos ver un vistazo y ver de vuelta a Loki de Tom Hiddleston junto a Mobius & Mobius de Owen Wilson, ambos encubiertos para una misión desconocida de la Tamborines Authority. Y puede que sea breve, pero son varias imágenes que nos muestran cómo será esta temporada. Una de las primeras escenas que vemos es de alguien que parece ser Sylvie. Sin mucho contexto la vemos sentada frente a un sillón con algunos discos de vinilo de fondo. Esto podría deberse a que sucede en otra época. Otras más de las imágenes que tenemos es donde vemos a Loki y a Mobius & Mobius en varias escenas. En algunas de ellas parece que Loki es el que ya conocemos y que será ahora miembro de la Tamborines Authority o que podría tratarse de una variante de este personaje que será parte de esta asociación. Cuando vemos a Mobius con traje, de hecho vemos a otros tres Lokis, así que de algún modo estaremos viendo de regreso a las variantes de este personaje. Sabemos cuál era el objetivo de la Tamborines Authority, pero con el final de la temporada, en lugar de proteger la sagrada línea temporal, podrían querer lo contrario, evitar que estas líneas se vuelvan a unir. A estas alturas no se sabe si Loki ya trató de explicarle a Mobius lo que realmente sucedió con Kihu Remains al final de la serie, pero parece que está adoptando un enfoque lento al ser parte de este nuevo TVA antes de intentar derribarlo desde adentro. Sería una buena dinámica que veamos a este par tratando de primero infiltrarse y luego tratar de destruirla. Hacer esto le permite a Loki ser completamente consciente de cómo funciona esta Tamborines Authority y los vemos en un par de escenas que parece que están adentro de las instalaciones de estas oficinas. Sabíamos que dentro de las cosas que pasarían en la serie, de lo primero que sucederá es la búsqueda de Sylvie, pero en estas nuevas imágenes compartidas no vimos mucho más de ella. Ya sabíamos de estas imágenes donde se ha revelado que Sylvie estará escondido en los años 70s y que trabajará para McDonald's. Casi parece que todo este primer momento es como si Loki escapara de la Tamborines Authority que por su parte encajaría en cómo terminó la temporada anterior, que con este cambio de erradicar la realidad, ahora Loki tiene que huir de este lugar. El gran escape podría ser parte de esta escena que vemos a Loki cayendo, aún lo vemos aquí con el uniforme de la Tamborines Authority, así que cuadra que esto sea parte de una gran huida épica de este lugar. Es mucho lo que se viene con esta serie y ya no podemos esperar para poder verla. Punto número 2 Nada es lo que parece Y por otro lado también tenemos nuevos shots de Nick Fury en la serie de Secret Invasion. En estas imágenes lo que vemos en varios cuadros es a Nick Fury con su típico parche, así como con su gorrito donde parece que es un look donde intenta pasar de incógnito, muy a diferencia de como antes solía vestirse cuando era miembro esencial de S.H.I.E.L.D. Otras de las cosas que vemos es a un gran Skrull enojado. Estos personajes son parte de toda la invasión y ya que estos cambiaformas van a llegar a la Tierra con la intención de apoderarse de ella, un grupo de Skrulls muy diferentes a los que ya conociamos con Talos, pues esto nos demuestra que estos miembros de esta raza no son aliados para la humanidad en general. También hay un nuevo shot reafirmando la presencia de War Machine de Don Cheadle. Esto hace que su presencia esté más que confirmada. Y es que al tratarse de una invasión, tal vez han acudido a él para buscar su ayuda o también podría ser que War Machine podría ser uno de los agentes de Skrulls infiltrados. Otra de las escenas que vemos es a Emilia Clarke y de ella se tienen varias escenas de filmación, sobre todo cuando estuvieron filmando en Londres y únicamente nos refuerza la idea de que Marvel quiere esconder de quién se trata su personaje al no darnos muchos detalles. Quieren seguir manteniendo el misterio, porque seguramente la revelación será parte fundamental de algún plot de la trama de la serie. Pero por lo que sabemos hasta ahora del personaje de Emilia Clarke, es que en la serie se ha dicho por algunos insiders que sería Gla, un hombre falso para la hija de Talos, aliada de los buenos. Esto entendemos que pueda jugar a ser una gran revelación, porque varios capítulos podrían hacernos pensar que ella juega para el otro equipo o incluso los mismos personajes no saber que ella es realmente un doble agente, una movida crucial si estamos hablando de una invasión secreta. Es de las series que están preparándose para estrenarse el próximo año, así que estaremos muy al pendiente de todo lo que va a salir y esperemos que tengamos un tráiler muy pronto. Punto número 3. Rompiendo la cuarta pared al multiverso. Y es que tenemos una impactante noticia del papel de Wolverine en la película de Deadpool 3, y es que como parte de una entrevista, el actor Hugh Jackman habló más de esta película de Deadpool 3, y con esto nos reveló importantes cosas de su participación y su personaje. Y la gran revelación fue que Marvel utilizará el viaje en el tiempo para hacer que su historia avance. Todavía es más sorprendente el saber que el mismo Hugh Jackman, quien ha dado vida a Wolverine en las películas de Fox, iba a regresar en esta tercera película de Deadpool. Y ahora acabamos de enterarnos que tendremos también viajes en el tiempo. Tener a estos dos personajes ya lo convertirá en un momento épico. Entendemos por qué se tomaron su tiempo para que pudiera seguir el personaje de Deadpool, porque al hacerlo lo iban a hacer a lo grande. Ambos personajes pertenecen al universo de Fox, pero ahora al menos Deadpool usará esta película para por fin ingresar a la realidad de Marvel 616. Así que quedaba la incógnita de cómo estas cosas podrían suceder y cómo unos personajes de otra realidad ahora serían parte de este universo de Marvel. Y ahora parece que nos están revelando cómo es que funciona todo esto. Según el actor de Deadpool 3 y estrella de Wolverine, Hugh Jackman, su regreso a su icónico papel de los X-Men aparentemente será gracias a un poco de viajes en el tiempo en la próxima comedia de Sean Levi. Toda esta información proviene de esta entrevista que Jackman tuvo con Radio Andy en Sirius XM. Jackman dijo que debido a este dispositivo que tienen en el mundo de Marvel de moverse por las líneas del tiempo, las películas pueden ir saltando y no tienen que jugar con la línea del tiempo de Logan, algo que era importante para el personaje. Recordemos que era esta película donde se terminó de contar la historia de Wolverine, porque muere en esta película, así que se tenía que hacer algo para que Wolverine regresara y si están hablando de un dispositivo para viajar en el tiempo, hay manera en que esto se puede evitar. Y ahora gracias a este dispositivo que tienen en el mundo de Marvel, donde pueden mover las líneas del tiempo para poder justificar el regreso de este personaje sin destruir la línea del tiempo de Logan, esto es demasiado positivo porque al final del día es una de las películas favoritas de muchos de los que somos fans del personaje. La idea de que Wolverine y Deadpool estén juntos y tengan un dispositivo que los ayude a viajar en el tiempo es una completa locura. Ambos van a ser un caos y con esta habilidad de romper la cuarta pared, será todavía más loco lo que van a poder hacer estos dos. Podrían incluso llegar a borrar otras líneas del tiempo y otras realidades. La receta perfecta para el caos está ahí. Y con la idea de querer traer a más personajes, no solo a Deadpool, sino darle un reinicio a los X-Men, esta es una divertida manera de ir poco a poco trayendo a estos personajes. Como Wolverine, que sabemos que no será la versión que permanezca en el MCU, porque se quiere recastear al personaje, pero esta película será una gran despedida para Hugh Jackman de todas estas películas. Va a ser increíble ver exactamente cómo saltan alrededor de las líneas del tiempo a lo largo de la trama de Deadpool 3. Hay que recordar que el viaje en el tiempo no es nada nuevo para este conjunto de personajes, ya que el viaje en el tiempo jugó un papel crucial en las películas del mundo de Fox, así que ya se han tenido que enfrentar a estas cosas. Y si no es suficiente con el salto de tiempo para sorprenderse, ya se ha revelado que el personaje de Owen Wilson de Mobius en Mobius también será parte de esta cinta. Así que podría ser que la mismísima Tamborines Authority esté detrás de este dúo que está saltando y resolviendo las cosas a su paso. Punto número 4 Problemas en el paraíso Y es que puede que las cosas ya estén configurándose para Deadpool, pero ahora se ha revelado que la dirección de Sean Levi en Deadpool entrará en conflicto con su trabajo para la quinta y última temporada de Stranger Things de Netflix. En una entrevista con Collider, el director de Deadpool 3 y Stranger Things, Sean Levi, habló sobre cómo su próximo proyecto de Marvel Studios inevitablemente se superpondrá con su trabajo en la serie de Netflix. A lo que él comentó, de hecho una de las primeras conversaciones que tuve con Ryan Reynolds y Marvel cuando empezamos a hablar sobre Deadpool fue el hecho de que inevitablemente se superpondría, de una manera u otra, en algún momento con la temporada final de Stranger Things. Y es realmente importante para mí dirigir al menos un episodio de la última temporada. El director indicó que puede limitarse a dirigir un solo episodio de Stranger Things 5 debido al conflicto de producción con Deadpool 3 que se filmará este verano. Actualmente Deadpool 3 está programado para comenzar la producción el próximo mayo. No se sabe cuándo exactamente Stranger Things comenzará de nuevo, pero a principios del próximo año probablemente. Esto le daría a Sean Levi el tiempo suficiente para incluir un episodio al comienzo de la temporada. Sin embargo, dado el tiempo que Stranger Things estuvo en producción para su cuarta temporada, el director posiblemente tenga que hacer algunos ajustes para poder estar al pendiente de ambos proyectos. Pero tenemos que esperar a ver qué pasa. Pero de igual manera, si te interesa conocer masivas filtraciones de la trama de la temporada 2 de Loki, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los eventualces pop. So say we all.